Tarratram Justo te se logró, justo te se logró Y a qué santito le reza, a qué tan carcan se te dio él A qué santito le reza, a qué tan carcan se te dio él Me voy a las cuatro esquinas, yo me ponía a pregonar Los sillitos sin espina, mi tío, y cinco y un real Los sillitos sin espina, mi tío, y cinco y un real Mi caballito no bebe, ya no bebe mi caballo Hay agüita de ningún rey, agüita de ningún rey Cara mi caballo bebe, cara bebe mi caballo Hay agüita en el cubito, agüita en el cubito nuevo Ya mi caballo le sé, hojita de limón verde Que no la quiso comer Patate, barromera, ya toma coja, fe sabroso Y coge la cafetera, ya se aleja, agua del pozo Tarratín, 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 tulteiro No me preocupaba